Bien, otro grupo funcional, las aminas. Las aminas tienen la estructura que se presenta aquí arriba. Realmente las aminas son moléculas que derivan del amoníaco. El amoníaco, que es NH3, se le ha sustituido uno, dos o tres hidrógenos por radicales orgánicos. Por ejemplo, en estas que se llaman primarias, se ha sustituido un hidrógeno por un grupo R. En las secundarias se han sustituido dos hidrógenos por grupos radicales orgánicos. Y en las terciarias se han sustituido los tres hidrógenos por restos orgánicos, cadenas de carbono. Y la forma de nombrarlo es muy sencilla, porque simplemente tenemos que nombrar los radicales orgánicos como radicales acabados en il y luego añadir amina. Por ejemplo, esta molécula. Esta molécula contiene un radical que es el etilo, pues se dice etilamina. O esta, que contiene un radical etil y un radical metil. Siempre se pone en el orden alfabético. Primero etil, luego metil y después amina. O esta, en esta tenemos un radical propil, un radical metil y un radical etil. Pues lo decimos en orden alfabético. Primero el etil, luego el metil, luego el propil y después amina. O en esta, en esta tenemos dos radicales metil. Pues se dice dimetilamina. Vamos a verlo al revés. Vamos ahora a escribir las fórmulas. La propilamina, propil, tres carbonos, CH3, CH2, CH2. Amina, pues NH2. Es una primaria. La dietilamina, pues dietil, un etil y otro etil. Y en medio, el hidrógeno. Como se han sustituido dos hidrógenos, pues al amoníaco le queda solamente uno, NH. Esta es secundaria. Dimetilpropilamina. Pues dimetil, un metilo y otro metilo. Dimetil. Propil, tres carbonos. Propil. Y en medio, el nitrógeno. Es una amina terciaria. Como tiene tres radicales, se le han sustituido los tres hidrógenos al amoníaco. Por tanto, ponemos solamente el nitrógeno. La trimetilamina. Pues trimetil, tres metilos. Uno, dos y tres. Y en el centro, el nitrógeno. Bien, vamos ahora a por los nitrilos. Los nitrilos tienen la estructura de un radical al orgánico. Ha acabado una cadena orgánica acabada en CN. ¿Y cómo se nombra? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Pues se pueden nombrar de dos maneras. Una es decir cianuro de y al resto orgánico llamarlo como radical. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, en el ejemplo, sería cianuro de y como esto es un etilo, pues cianuro de etilo. Otra manera de hacerlo es nombrándolo como alcanonitrilo. Nombrar como cadena, toda la cadena con todos los carbonos que contiene, en este caso son tres, sería propano y hacerlo terminar en nitrilo. Propanonitrilo. Por ejemplo, esta molécula, pues la llamaríamos cianuro de metilo o, como diría dos carbonos, etanonitrilo. O esta. Si la nombramos como cianuro de, diríamos cianuro de, y como el resto, la R, contiene cuatro carbonos, sería cianuro de butilo. Pero si lo nombramos como alcanonitrilo, esta molécula en total tiene, esta cadena contiene cinco carbonos. Por tanto, sería pentanonitrilo. Bien, vamos a hacerlo ahora al revés. Ahora nos van a dar el nombre y vamos a nosotros a decir la fórmula. Cianuro de etilo. Cianuro. Cn. De etilo. CH3. CH2. A esta también se le llama, como contiene tres carbonos, también se le llama propanonitrilo. Por ejemplo, el hexanonitrilo, pues es una cadena con seis carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y como es nidrilo, pues al último le ponemos una N. Siempre los nidrilos están al final de la molécula, en un extremo. Y simplemente completamos con hidrógeno. A este también se le llama cianuro de, y como el resto R contiene cinco carbonos, pues cianuro de pentilo. Por ejemplo, el propanonitrilo. Una cadena con tres carbonos. Pues uno, dos y tres. Y nitrilo, N. Y completamos. A este también se le llama cianuro de etilo. Bien, los nitroderivados son moléculas que contienen un grupo NO2. El NO2 es un sustituyente más y se nombra como tal, como un radical, simplemente indicando en qué carbono está situado. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, esta molécula. Esta molécula es un propano, contiene tres carbonos, y en el carbono 2 contiene un grupo nitro. Por esto se llama dos nitro propano. Mientras, por ejemplo, esta, que también es un propano, contiene tres carbonos, y contiene un grupo nitro, esta lo contiene en el carbono 1. Por esto esta es el uno nitro propano. Por ejemplo, esta, esta es una cadena con seis carbonos que contiene un doble enlace en el carbono 1, es el ex1eno. Pero en el carbono 3 contiene un grupo nitro, por tanto, va a ser tres nitro, ex1eno. Y esta, pues esta, contiene tres carbonos, por tanto, es un propano, solamente que en el grupo 1 contiene un grupo nitro, y en el grupo 2 contiene un grupo fluor, pues lo nombramos por orden alfabético, estos dos sustituyentes. Entonces, decimos, dos fluoro, uno nitro, propano. Vale, ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora, nos dan el nombre y nosotros vamos a decir la fórmula. Nitro metano, pues, CH3NO2. Dos nitro butano, pues, butano es la cadena principal, cuatro carbonos, y en el carbono 2, un grupo nitro, NO2, y simplemente rellenamos con hidrógeno, y listo. Otro ejemplo, dos nitro, tres metil pentano, la cadena principal pentano, cinco carbonos, y en el carbono 2 tenemos un grupo nitro, NO2, y en el carbono 3, un grupo metilo, un solo carbono, y rellenamos H3, aquí una H, aquí otra H, H2, H3, y abajo H3. ¡Suscríbete al canal!